Damas y caballeros, este es su vuelo 504, bienvenidos sean a primera clase, con destino a una dimensión musical, y con ustedes, sus anfitriones, Yerba Clan. I like your dancing, girl, girl? Como lo mueves tu, 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 eres la sensación, baby, 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 nos no, Róbate, róbate, róbate el show. No pares, no pares, no pares, no, 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 sigues te moviendo ito. Parque, parque, parque,螺, pares, no, pares, no, 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 sigues te moviendo ito. Disipulos electas, que atrevedas, no te gusta llevar tan directa, aparte la meta que debo perfecta, a de boqueta, a la yo danza, boom, bye, bye, sexy, 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 sexual, you dance, dance, you're my size, check it, baby, because you are so fine. Oh, 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 me llama, rap, me llama, rap, su cuerpo me llama, rap, oh, oh, cuéntamelo, cuéntamelo, mamá. Aria llorando sin ti, girl, girl, como lo puedes tu, tú, 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 tú eres la sensación, baby, 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 no stop, róbate, róbate, róbate el show, no pare, no pare, no pare, no pare, no, no, no pare, no pare, no, 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 no. Siguete moviendo, pa' que tuve, pa' que tuve, pa' que tuve. No pare, no pare, no pare, no, 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 no. ¡Suscríbete al canal!